El estudio busca obtener información actualizada y oportuna de las condiciones socioeconómicas, demográficas, ambientales y de seguridad en los 125 municipios del departamento de Antioquia y servirá para generar planes de mejoramiento, estrategias de desarrollo y programas asistenciales acordes a la sociedad. Es llegar a las familias, poder hacer un consenso de cómo está la vida que tienen ellos en ese sector, eso comprende unos módulos que son el módulo de personas, el módulo de hogar y el módulo de vivienda y calidad de vida como es un estudio socioeconómico va a mirar cómo está la parte de empleo, la empleabilidad, la salud, la educación y orden público, y otras cosas pues que obviamente se necesitan tener como información para luego pasar a un para qué sirve. Los hogares eran visitados por personal que portará chaleco institucional y escarapela con distintivos de la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana y la Universidad de Antioquia, que lo identifica como encuestador o supervisor del proyecto. Los colaboradores de este proyecto son personas que son cabezas de hogar, estudiantes, desempleados, que obviamente han cursado hasta todo el bachillerato, se han graduado y están también en un proceso de formación en la universidad o también desean seguir adelante. Se les está dando la posibilidad de hecho de generar empleo, no es un contrato indefinido, pero es una prestación de servicio donde las personas empiezan por lo menos a adquirir sus primeros peldaños laborales. Los datos serán registrados en un dispositivo digital y solo en casos especiales en formato de papel. La encuesta deberá ser contestada por el jefe del hogar o por un mayor de edad que resida en el lugar y conozca aspectos detallados de la vivienda y los integrantes del núcleo familiar. ¿Y eso para qué sirve? Es para hacer proyectos de mejora, ya sean planes de mejoramiento, desarrollo territorial, todo esto es con el afán de mejorar las condiciones de vida de todos los pobladores del departamento. Si usted requiere la verificación de los datos del encuestador o necesita más información al respecto, puede comunicarse a la línea telefónica móvil 312-628-6208.